Buenos días, bueno anoche me quedé dormida después de las gomitas como a los minutos me empezó a dar sueño, así súper rico, así que me dormí temprano, me levanté como a las seis y media por lo mismo porque me dormí muy temprano, pero la bebé estaba dormida, ya no se levanta como hasta las ocho así que me volví a dormir, me levanté con ella a las ocho, ya le di su bibi, le cambié su pañalito y pues aquí estamos tirando la hueva, me siento súper bien, me encanta dormir, yo le digo a Larry es que a mí me encanta dormir, yo no sé tú por qué, a ti por qué te encanta desvelarte, a mí me encanta dormir y bueno ya ahorita me activo, cardio, es bueno que la bebé duerme toda la noche, así que me tocó buena bebé muy buena para dormir como la mamá, le encanta dormir a Dalet, pero para las que me están preguntando los mensajes, las gomitas son estas, se las dejé anoche, pero se las comparto aquí otra vez deslicen hacia arriba, si quieren entrar a agarrar las gomitas Sleep Vitamins de Sugar Bear, que son estas como les digo, están igual de ricas que las del cabello, que la multivitamina tienen muy buen sabor, son 2.30 minutos antes de que se quieran dormir por fin vamos a tener esta colección disponible en la página para ustedes, que es la colección Wispy Collection, que es una colección natural como pueden ver, tenemos chicas medianas y grandes pero igual, o sea, súper naturales, vean estas son las que ya usé, ya están cortadas y todo también pueden ver que tiene un poquito de rímel, ya me las puse pero las puedo volver a usar así que las guardé, pero vean estas son nuevas, chicas, mami, mujer, son muy naturales pero también quise, es que depende para ti que sea natural, entonces quise ser una natural chica una natural mediana y una natural un poquito más larga pero no son dramáticas, para nada se ven dramáticas, se ven muy lindas muy naturales, muy llenas también, hace que el ojo se vea muy lindo así que estoy muy emocionada porque me han estado pidiendo estilos naturales como no tienen idea, así que bueno, hay naturales para todas chicas, medianas y grandes están disponibles individuales y también en set de tres porque la verdad que las tres son muy diferentes pero lucen súper lindas así que yo sé que varios de ustedes igual iban a querer los tres estilos los vamos a tener en paquetito e individuales también bueno, ordenamos IHOP porque las niñas quisieron desayunar IHOP así que ya me lo termino para acompañarlas y a ver que como mira estabas allá sentada ¿qué estás haciendo aquí? te tronó la cabezona en el sillón, yo escuché ahí debes de estar, así te debes de quedar y esos pelos, ay no puedo, con mi bebé greñuda no puedo es que tú solita te mueves, ¿qué estás haciendo ahí? mira oí la vía, oí la vía, ¿dónde está la vía? No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué está ordenando, pa? ¿Qué está ordenando? Ahí está. ¿Aló? ¿Aló? Rex, 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 Rex. Rex. Me quiere más a mí. I finally got the joke. People take a man about 600 years to talk about this. He's pretty, eh? Ah! Bacala. Ay, qué bonito el sellito, Rex. Cristian. ¿Qué hago, eh? ¿Cómo? ¿Ya hay que dormir, wey? ¿Estás esperando los Wings? ¿Hm? ¿Estás esperando los Wings? ¿Eh? ¿Estás esperando los Wings? ¿Estás esperando los Wings? Yo también. Es que eres muy bonito tú. ¿Eres muy bonito tú? Ay, qué jodida cara tienes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me des tanto cariño, pues. No me des tanto cariño, pues. No me des tanto cariño. no 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 aprovecha que estás haciendo pipí para que me den arriba la prueba siempre tengo pruebas culito dice que siempre tiene pruebas si me conecté wifi empezó a ver verga el verazo boca no me metí no voy a venir después decía chingas su madre dice iván que va a ser niño dicen que va a ser niño la dalet nunca ha dormido sin que ni vamos desde que nació y pero cómo está el rollo de la rayita tiene que tener dos rayitas que emoción va a ser niño dice una rayita es que no dos rayitas son que si una rayita es que no y dos rayitas que si y cuatro rayitas cuatro rayitas dice que le pongas se perma de un tibet dice que le pongas se perma de un tibet y que lo que voy a la niña pero ya tenemos están listos salud para verito aquí está la prueba la tiene en tus manos y verga sabes que no está embarazada porque llora ervin llorona verga una rayita que no no porque me bajó no puedo estar embarazada era porque me mareé en el carro yo me mareo así una rayita quiere decir no embarazada a verla mami mami no está embarazada ves ella quiere un hermano que quieres bueno hermano porque ya tenemos muchas semanas bueno hermano pues era car sick no estoy embarazada no voy a tener hijos el lunes me inyecto otra vez no babies for me ya no hay ya no más hijos para mi mi kinder mi kinder es de tres no hay cuatro ya no está embarazada qué rollo un shock cárcel a verga cárcel a verga y dale paquete paquete va 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 este viejo nos traemos 24 horas a la Está más grande que el techo O no, Cristian Ahí está, era ¿Qué les dije? Que el viejo no se iba a separar de mí a la verga Lo traemos 5-7 a la verga Aquí pegado, viejo A huevo a la verga Muchachos, cuando tomen Controlen la tomada